Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Antes que nada, por favor, denle me gusta a mi video para poder llegar a más personas. También los invito a mi canal para que reciban notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Policía Nacional Civi captura a delincuente que con gorro pasamontañas intimidaba a habitantes de Sollapango. La Policía Nacional Civi capturó este martes a un delincuente que a bordo de un pick-up y con un gorro pasamontañas intimidaba a personas en diferentes lugares el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Gustavo Villatoro detalló que en atención a la denuncia ciudadana en redes sociales sobre un sujeto que a bordo de un pick-up y con gorro pasamontañas intimidaba a las personas. En diferentes lugares se rastreó y ubicó a este delincuente en Sollapango y se procedió a su captura. Según informaron las autoridades, se trata de José Wilfredo Andrade Pineda. De la pandilla 18 sureños en la TLS HGS Tribu San Martín Cancha Alta Vista, quien además tenía la función de ocultar a miembros de esta agrupación terrorista. En el procedimiento se le incaptó un pick-up con doble cabina. Estamos trabajando para atender cada una de las denuncias de la población, ya sea a través de redes sociales o del número telefónico 123, donde seguimos recibiendo información valiosa. La guerra contra pandillas sigue hasta capturar al último terrorista, afirmó el ministro Villatoro. Los pandilleros se andan rebuscando por hacer feria aquí en El Salvador, pero la policía los está capturando. Aunque no lo parezca, este criminal es miembro de una pandilla, son capaces de hacer de todo. Quitarles la vida a las personas por robarles su dinero, teléfonos celulares o dinero en efectivo. Estos majeros son atracadores y son bien peligrosos aquí en El Salvador. Antes que no estaba el gobierno del presidente Nayib Bukele, los dejaban salir por dinero. A muchos pandilleros que está capturando el gobierno del presidente Nayib Bukele, los capturaron en los gobiernos anteriores y los dejaron en libertad. Porque los abogados sobornaban a los jueces corruptos, ahora los están investigando a todos. El juez corrupto que acepte dinero se va para la cárcel con ellos también. Pucha a seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. Gabinete de Seguridad y FG representan resultados de la reciente incautación de droga. Valorada en 30 millones en conferencia de prensa, el ministro de Defensa, René Francis Merino Monroy, junto al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, y el representante de la Fiscalía General de la República, FG, representaron los resultados de la reciente incautación de droga realizada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente. El ministro Merino detalló que la incautación fue realizada por la Fuerza de Tarea Naval Tridente. Al día 27 de marzo a las 17.25 horas, los elementos militares ubicaron un LPB, o una embarcación de bajo perfil o semisumergible, con tres tripulantes de nacionalidad colombiana. La operación duró un periodo de 23 días, logrando ubicar la droga a 520 MN. En la costa salvadoreña, en el LPB, se encontraron 64 bultos, cada uno por 20 paquetes, por lo que se estima que la incautación sea de 1.280 kilos. De cocaína con un valor de 30 millones, este es uno referente a nivel internacional, de la capacidad que tiene El Salvador de realizar este tipo de operaciones que contribuyen, a la lucha contra el narcotráfico internacional, aseguró el ministro de Defensa. Por su parte, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, informó, que este pequeño país de América le está enseñando a muchos países cómo se debe luchar contra el crimen organizado nacional, regional e internacional. Somos un gobierno que no está contaminado con ningún tipo de mafia. Una vez más, quede demostrado, como lo han dicho los señores ministros del Salvador, En los resultados irrefutables del Plan Control Territorial, es un referente internacional por la lucha contra el crimen organizado, afirmó la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza. Asimismo, el director de la Policía Nacional Civil, informó sobre las identidades de los tres colombianos detenidos. Pedro Javier Rodas, bueno de 27 años, Jerlin Cáceres Palacios, de 33 años. Segundo Silvio, grueso araujo, de 50 años, como resultado del trabajo del Gabinete de Seguridad. Con esta ubicación, se ha llegado a 30 toneladas de diferentes drogas incautadas, lo cual es un referente que marca la diferencia del trabajo del gobierno. El gobierno del presidente Nayib Bukele se está metiendo con los mafiosos colombianos. Es por eso que el presidente de Colombia está bien enojado porque le están quitando su droga. Este presidente le quisiera hacer la guerra al Salvador, pero no puede. Es por esta razón que este hombre está enojado, son millones de dólares los que se están incautando. ¿Quiénes creen ustedes que ganarían si hubiera una guerra entre el Salvador y Colombia? Si los guerrilleros vinieran desde Colombia a enfrentarse a la Fuerza Armada del Salvador, esto se pusiera serio aquí en el Salvador y reclutaran a todas las personas. Ojalá esto nunca pase y cambie en ese gobierno corrupto de Colombia, donde dicen que está peor que el Salvador en los tiempos de arena y el FMLN. Pueden seguir con otra noticia amigos y amigas. Les mienten información de persona que agarró a machetazos a otro en Honduras y no en San Pedro, Perulapán. Por medio de la red social de Facebook circuló unas imágenes donde se ve a un hombre agarró despiadadamente a machetazos a otra persona en el cual se decía que esto ocurrió en San Pedro, Perulapán. A lo cual es totalmente falso, esto ocurrió en el hermano país de Honduras según dio detalles. La esposa de este fue que días antes tuvo una discusión con el que lo atacó. Aquí te dejamos las imágenes del momento. Voy a ver si les puedo dejar algunas imágenes y videos sobre esto. Ya que en YouTube hay que tener mucho cuidado para subir este tipo de cosas. El video andaba circulando en todas las redes sociales, pero lamentablemente ya lo borraron. Filtran el video del momento en que un hombre agarra salvajemente a machetazos a su amigo en Honduras. Este video andaba dando vueltas por Facebook, pero no lo iba a poder pasar por mi canal de todas maneras. Pero voy a tratar de dejarles algunas imágenes para que agarren una idea de lo que pasó. Parece que este mototaxista andaba bien drogado y borracho y una persona lo grabó. Para este tiempo es que se les mete el diablo a estos locos aquí en El Salvador y en Honduras. En esta semana santa, como muchos le dicen, se ponen a chupar mucho guaro. Se alcoholizan la sangre y estas son las consecuencias de sus actos. Hasta aquí las noticias. Muchas gracias por ver mi video, amigos y amigas.